Sin duda, el tema de qué pasa con los restos humanos después de que cumplen su periodo de estancia en un cementerio se encuentra lleno de dudas, por lo que en esta investigación encontramos testimonios que dicen ser utilizados para distintos fines. Nos recomendaban ir a algún panteón y los panteoneros vendían los dientes. A mí me costaron en esa época 12 pesos cada diente, ya tenías que haber llevado tu frasco con formol. Los compañeros que llegaron a comprar cráneos, sí, mucho más caro, no recuerdo, pero parece que 8 mil pesos costaba el cráneo y sin preparar. Esta práctica está estrictamente prohibida y puede ser castigada con cárcel. Está prohibido por salud vender huesos y restos humanos. El Código Penal del Distrito Federal establece en el artículo 207 una pena de tres meses a dos años de prisión o una multa de 30 a 90 días de multa. No obstante, existen versiones que aseguran son utilizados en prácticas muy lejanas al correcto uso. y le pidieron a unos clientes, también no se llaman, o algo así, y le dijeron que en un pantel no lo podían vender, no se si de pura que a su vez hubieran ahí algún sitio, no sabes donde lo puedo conseguir, te voy a decir la clave para ver si les venden, pueden vender desde el pantel de Calacuaya, al ser prácticas ilegales, el hermetismo con el que se maneja no permite obtener una versión 100% exacta del cómo se llevan a cabo estos negocios ilícitos, con imágenes de Fernando Guerrero para quien corresponda, Brenda Cervantes. Música 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 Música